En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino Me alegro muchísimo de que te hayan hecho De que te hayan dejado en esas condiciones así Con los ojos hinchados y la boca partida Qué bueno que te hayan despeluzado todas como una escoba vieja Ya era hora de que alguien te diera tu merecido Y nadie mejor para hacerlo que Cristina Montenegro Tú te alegras de eso Y yo me alegro de que ella se haya ido definitivamente del bateí ¿Qué? ¿No vas a echarte a llorar por su partida? ¿Ahora sí que la perdiste? No No voy a llorar, mamá Porque yo siento que a Cristina Montenegro no la he perdido Y en menos tiempo del que la imaginas Yo voy a estar de nuevo al lado de ella ¿Qué es lo que tú quieres decir? Te quiero decir no Te digo Que ahora Al descubrir que no eres una inválida Sino una farsante Tú te vas a poner sola aquí En este pueblo Porque yo me voy con Cristina Voy a buscarla Donde quiera que se haya ido ¿Y tú crees que ella te va a volver a perdonar? Después de lo que le hiciste ¿Yo? ¿Qué cosa? ¿Qué le hice yo? Pregúntaselo a ella ¿Por qué tú crees que se fue sin esperarte como le pediste? Vete a sitio viejo Búscala Y pregúntale por qué se fue de la loma del gato así ¡Taca la carrera! Pregúntale ¿Por qué no quiere saber de ti Ni en pintura? Confundido y lleno de dudas Edelmiro Román achica los ojos para escrutar a su madre La observa detenidamente Con desconfianza Reseloso y en guardia Sospechando que Úrsula Riquelme ha montado una nueva jugarreta en su contra ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué nueva maraña hiciste para alejarla de mí? Yo no hice nada, Edelmiro Yo fui allá a pedirle perdón Pero cuando llegué Ya ella estaba terminando de subir las cosas en el camión Y eso me extraña bastante Porque no es lo que habíamos hablado Ella quedó conmigo con otra cosa No sé en qué quedaron ustedes Yo fui a interceder por ti Tengo a Condi de testigo Pero tu novia no quiso entender Ella me recibió con cuatro piedras en la mano Y hablando de ti hasta por los codos No dejó ni mencionarle tu nombre No me dejó Si no me crees Puedes ir ahora mismo y preguntarle a Condi A ver si yo te estoy mintiendo Así que fuiste a interceder por mí Y cada vez que yo le hablaba de ti Se iba poniendo más furiosa Tanto Que la última vez que le mencioné tu nombre Me fueron de arriba las dos Y mira Mira como me pusieron Es como si de pronto Te hubieran cogido odio No sé Pero ¿Por qué mamá? Si la que tenía problemas con ella era tú No yo ¿Por qué no te quedaste allá para preguntarle? ¿Eh? No, no Tú en cuanto viste la cosa como estaba Te fuiste como perro que tumbó la olla Te fuiste Y me dejaste sola a mí en esa batalla ¡Sola! Porque Condi ¿Eh? Hasta Condi Recogió su silla de ruegas y se largó Ay, qué lindo, ¿eh? Qué lindo Edelmiro Román Yo Que fui a sacar la cara por ti Y tú Me abandonaste Hijo mío Tú no te imaginas la vergüenza que sentí Cuando yo vi que no tenías ninguna parálisis Y que Cristina Tenía razón Era un total fingimiento de tu parte Ella me lo advirtió tantas veces que A mí me sigue pareciendo muy extraño Que Cristina No te haya dicho que Que cambió de idea ¿Por qué se iba sin decirme nada? Porque según tú No quería saber nada de mi nombre Todo eso me extraña bastante Yo cumplí con lo que te dije Fui a su casa a rebajar mi orgullo Y mira lo que conseguí Y eso no es nada Ahora me tienes que explicar a mí esa farsa tuya De hacerte pasar por la invalida Yo le juré mil veces a Cristina y a Olemia De tu invalidez Que era real Y quedé ante ella como un idiota mentiroso Hijo Hijo yo nunca me hice pasar por inválida Lo que me pasó No lo sé De momento no pude mover más las piernas Y mandé a Cugni que fuera corriendo A buscarme la silla de ruedas Y ahora sí De golpe Con el empujón que me dio la pelón Esa Que me dio Cristina Me puse de pie yo sola Y pude caminar Yo nunca fingí nada Hijo Sereno Martínez me dejó inválida Con un golpe Y Cristina Montenegro Con otro golpe Me sanó ¿Qué más quieres que te diga? Si yo misma ni siquiera tengo Una explicación para eso No Tú no me puedes estar diciendo eso a mí Porque yo te hablé Bien claro Te dije cuál era mi parecer tocante A ese particular ¿Qué es lo que pasa? No me digas que tú te quieres reír de mí Y de las cosas que yo te dije No, no, no Domingo No Yo no me estoy riendo de ti Ni de lo que me dijiste que hiciera ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hiciste como se debe? ¿Por qué no hablaste con esas dos infelices mujeres? Pero es que se fueron Edema Cuando llegué allá Ellas se habían ido ya En el camión del casal Allá estaba Nada más que Arcadio Batillo Sentado debajo de la mat de mango Llorando como un muchacho Olemia y Cristina Ya no viven en la loma del gato Las dejaste ir Me juego lo que sea Que las dejaste ir a propósito Con tal de no darle el frente A Cristina Montenegro No, Domingo No Yo te juro Ya se habían ido Cuando yo llegué allá Ay, mi amor Confía en mí Yo te estoy diciendo la verdad ¿Por qué no dejamos las cosas como están, eh? ¿Y nos dedicamos a lo de nosotros? ¿Qué? Oye, Pepita López, la java ¿Tú sabes qué es eso Que tú me acabas de pedir a mí? Bueno, Edema Yo creo que No, señora, no Usted no es quien Para creer nada Usted me está proponiendo a mí Que me haga con pinche de esa mentira De esa desvergüenza Y yo nací pobre, sí Pero también nací honrado Y así me pienso morir Dios mediante ¿Me oyó, Pepita López? Sí, sí, Edema Yo te oí bien Me alegro Porque así no tengo que verme en el menester De repetirle cuál es mi pensar Pero tampoco es así como dices Que yo te quiera ser cómplice de una desvergüenza Sinceramente, no sé por qué tú piensas así de mí Porque todavía me parece mentira Que por dinero Y una silla vieja Desafondada Usted haya caído tan Pa' abajo, Pepita López Nada más y nada menos Que prestarse al juego De esta perversidad De mujer contra su propio hijo ¿Y yo qué sabía? Yo soy adivina Para saber que esa Jugarreta sucia De ella Era con el fin De separar a Cristina Y a Delmiro ¿Eh? Todo el mundo Aquí en la Loma del Gato Sabe muy bien Que ella ha echado rodilla en tierra Por desbaratar esa relación No me digas que ¿Tú estás ciega y sorda? ¿O será que eres tan inocente? Francamente No me lo parece Con lo avispada que tú eres Ay De verdad que yo estaba ciega Perdóname, Domingo Perdóname Porque Me cegué Y me dejé llevar Por esa bruja Mira A mí no vuelvas a pedirme perdón ¿Eh? Tú sabes Que no es a mí El que tienes que pedirle perdón Sino a ella Y a Delmiro Román Y tocante a los otros A eso de que estaba ciega Yo creo que no Tú lo que estabas Era encandilada ¿Qué? Sí Te encandilaste con el dinero Que ella te ofreció Y ahí mismo Se te olvidó la decencia La moral y las consideraciones Se te fueron para los cascañales Como si nunca hubieras tenido dinero a la mano Terminamos, abuela Martina Ya desmontamos todo el camión Ay, por fin, mija Óigame Qué manera De traer cachivaches Y tarecos viejos Eso es cosa de tu hija Olemia Que al parecer Se está poniendo vieja Porque últimamente Le ha dado Por guardar Hasta una tuerca O un tornillo oxidado Que se encuentra en el camino Gracias a Dios Que todavía A mí no me ha dado Por eso No, y eso Que voy a cumplir 82 El mes que viene ¿82? Abuela Pero si tú pareces Hija de mamá Bueno La verdad Es que Olemia La pobrecita Está liquidada Tú sabes Lo que le pasa Lo mismo Que a todas Las mujeres del monte El fogón De leña Y el caldín Mija Eso sí Que avejenta Rápido A una mujer Ay, abuela Abuela No exagere ¿Y tú te crees Que vives En una gran ciudad? Bueno, Cristina No será una gran ciudad Pero tampoco Me vas a negar Que arroyo blanco Comparado con Las lomas del gato Es como Vaya como Comparar al día Con la noche Bueno, mijita Saca la cuenta Por mí Mírame Mírame Mira como Todo Mira, mira, mira Echa un pimpollito En realidad A pesar de la exageración Martina Abuela de Cristina Y madre de Olemia Una anciana octogenaria Aparenta ser Mucho más joven Quizás Por su carácter Franco Abierto Campechano Por sus pícaras Ocurrencias Por su alegría De vivir Y por una filosofía De vida En que las preocupaciones No le roban el sueño Ni le matan la esperanza Aún en los momentos De mayor dificultad Pa'lante, mijita Pa'lante A como sea Sí Que eso rejuvenece Quita las arrugas De adentro Pa' fuera Martina 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 es una mujer De buena estatura Rostro agradable Sin arrugas Como acaba de manifestarle A su nieta Y con un alto moño De algodón Coronando Como la cima De una montaña nevada La esbeltez De unos hombros Que todavía insisten En moverse Con gracia Y ligereza Al compás De los desenfadados Gestos Y las palabras Y menos mal Que Gustavo Estaba aquí Pa' ayudarnos A bajar Las cosas Del camión Ahora insistió En quedarse Pa' ayudar A acomodar Todo en los cuartos Mamá lo tiene Sentado en la cocina Esperando un café Que ella le va a colar Pero abuela Ese hombre Casi ni habla Él es normal Gustavo Es un caballero Mija De esos De los que Ya van quedando Pocos Ah, sí ¿Y quién es él? ¿Qué hace? Ey, muchachita Cuidado Ni se te ocurra Echarle el ojo Que yo lo vi primero Ay, abuela ¿Verdad? Que tú eres tremenda Mira Gustavo Es el que me hace Los mandados Ay, pobrecito Lo tengo todo el día Corriendo De aquí para allá De allá para acá A la bodega A la carnicería A la botica Dale para el puesto De la leche ¿No? No lo dejo descansar Me imagino Que por la tarde Llegará muerto De cansancio A su trabajo ¿Por la tarde? ¿Él trabaja por la tarde? Pues sí Sí, sí, sí Su horario de trabajo Empieza por la tardecita Al oscurecer Y creo que se extiende Hasta las once y media De la noche No me digas Vaya horario tan extraño ¿Y en qué trabaja Hasta esa hora? Ah, pues mira Tú ves aquella caseta Al otro lado Del terraplén Sí Allá Frente a la tienda Del letrero Ese que dice Cooperativa del pueblo Sí, sí Veo la tienda Que dice Cooperativa Y veo la caseta Pues ahí trabaja Gustavo Es el plantero Gustavo es el responsable De la planta Que nos da la electricidad La echa a andar Por la tardecita Cuando oscurece Y la apaga Después de las once y media De la noche Pero Antes de apagarla Nos hace una señal Hace como un apagoncito ligero Así Como un pestañazo Para que la gente sepa Que en cinco minutos Va a apagar la planta Ay, vaya Qué bueno que voy a poder Sacarme al tisne Que los mechones Me han acumulado Dentro de la nariz Durante tantos años Y a lo mejor Me puedo sacar también El tisne del alma Martina finge No darse cuenta De la intención Y la hondura De la frase final De su nieta Pero En algún sitio De su mente Donde guarda Las cosas más importantes Archiva esas palabras Que llevan su carga De pesar Claro que sí Mi nieta Que no es lo mismo Una chismosa De petróleo Que una bombilla Eléctrica Ha llegado La civilización Mi niña Por la noche Te voy a llevar A ver una película ¿Ah, sí? Sí Ya tú sabías Que aquí En Arroyo Blanco Hay cine Sí, abuela Sí, claro que lo sabía Lo que nunca he puesto Mis pies en un cine Ni siquiera tengo idea De cómo puede ser Ay, pues esta noche Usted y yo Nos vamos de farra Déjate guiar por mí Y tú verás Que en una semana Ya no te queda Tisne en el alma El rostro de Gustavo Se ha tornado serio Gustavo Serrano Es un individuo Que ronda los 40 años Alto Y de cuerpo Bien compuesto De un carácter Bastante accesible Que le ha merecido El aprecio sincero De Martina Pero Ay, no No le gustó La broma, eh Se ha puesto Usted así Como que un poco serio Es que Gustavo No vive solo En cuarto aparte Pero no lo que se dice Solo Solo, no Porque el resto De la casa Lo ocupa Su querida Dulce Y nunca Bien ponderada Mujer Y que mujer Ay, ay, ay Es mujer Y desde hace más de dos años Duermo solo Y me cocino aparte Y lo hago para olvidarme Hasta De que ella existiera Sí, esa es tu idea Quieres olvidarme Pero tu mujer Piensa otra cosa Martina Tú no crees Que podríamos Cambiar el tema Yo me voy a ir Porque tengo que revisar Algunas cosas Para mi trabajo Ay, qué bonito es Poder decir eso Yo tengo un trabajo Ay, no sé cuánto daría yo Por poder decir lo mismo Y tú quieres trabajar ¿Y ese deseo tan repentino? No es un deseo repentino Es una necesidad ¿De qué vamos a vivir Tres mujeres solas En esta casa? Aquí no es La Loma del Gato Donde Edelmiro O mal que bien Nos ayudaba De vez en cuando Mija, ¿por qué tú No acabas de sacarte De la cabeza A Edelmiro Román ¿Y? Mire Yo puedo ayudarte En eso ¿En qué? En conseguirte Un trabajo El jefe Del poder local Es amigo mío Y haría cualquier cosa Por mí Y yo no creo Que se niegue A conseguirme Un empleo para ti Si yo se lo pido Personajes e intérpretes Academia Arelis Esteves 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 Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Andrés Miguel Pérez La filosofía A final del camino Gracias por ver el video.